Familia, hoy vamos a comer azul por 24 horas Son perfectos para mi porque la tengo muy chiquita Tu no puedes decir lo mismo Termina, este es el único dulce en el mundo que termina Vamos a ver como se va a ver este huevo color azul Se van a ver como los huevos los titufo Se los titufo, claramente si Ahí está quedando viejito, azul Yo creo que con 3 gotitas porque eso sí está muy fuerte Pues yo le eché un chorro Un chorro de colorante azul Es más la saliva, esa lechorita que salió ahí volando Es la receta para ellos Yo ocupo más, vamos a ver Algún día habían visto un huevo azul No se vale si son avatar y comentan que sí Porque yo sé que ustedes ya han visto huevos azules Pero humana ¿Han visto huevos azules? Parece gelatina loco, parece gelatina De verdad, eh Sí, 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 bien el aspecto de este huevo Se ve rico, se ve rico Debemos ir a cocinarlo, no pierde el color A ver, yo voy a seguirle dando vueltas aquí Miren como se está viendo Pero me falta un poquito más A máxima velocidad Bro, ¿qué opinas? ¿Cómo se ve? ¿Quieres que la haces falta un poquito más? Yo voy a seguir un poco más Porque lo veo pálido El azul así bajito A ver, una Bueno, ahí ya eran dos Y la tercera Si no quiero que también quede como que un azul muy fuerte Porque luego se ve muy oscuro aquí Vamos a ir, esas tres gotitas Vean como cambian Algo bien Amigos, denle like a este video Si les gustaría que hiciéramos un 24 horas Comiendo de otro color Y comenten cuál Bueno, ahora sí, llegó el momento De echar este huevo azul al sartén Vamos a ver, vamos a ver Esperemos que sí se haga chido Sí, sí, yo confío Ahí se ve tan mal Ahí está quedando, mira Mira, 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 mira Sí Bueno, yo creo que esto ya quedó En el color que tiene que quedar Se supone que vamos a hacer hot cake Pero la verdad, yo no soy bueno para eso ¿Tú sí? No, yo tampoco Pero ahí improvisamos, ahí lo que vamos Vamos a poner otro sartén Para hacer los hot cakes Ahí va quedando el huevito, chequenlo La neta, no dan ganas de comer Ya pino, ¿dijote con tu huevo? Ahí está Chequenlo Con la cucharada de huevo azul Se lo comerían Y también el huevo Golosa Échalo sin miedo, César, sin miedo Sin miedo Estoy esperando aquí que caliente Y viene esto para que esto se derrita fácil Y sencillo Parece el desperto aquí a costumbre La neta, yo nunca he hecho hot cake Tengo que ser muy honesto Vamos a salir bien poquito ¿Cómo está el pedo aquí? Te tiene que salir bien poquito Como que hacer la forma No, yo creo que el sartén La cagué con el sartén Porque está muy grande Sí, está muy grande Y como que no le da la formita Para darle la forma Tendría que hacer todo este espacio Pero así, yo creo que hay que dejarlo así Vamos a hacerlo tranquilo Y vamos a buscar otro sartén ¿Qué otra cosa vamos a ocupar? Para hacer la adornación de hot cakes A los ¿Cómo se llaman? Los blueberries Pues ahí está El intento de hot cakes Esperamos que sí salgan bien Esperamos que sepan Porque lo que importa no es lo de afuera Lo que importa es lo de adentro Si sabe rico, todo va a estar bien Si sabe malo Fracasamos, fracasamos Que no creo que fracasemos Esto se ve, esto pinta bien Pinta bien Pinta azul Pinta azul Bueno, ahí va, ahí va viejito Ahí va viejito Si hay que darle cuenta a eso Porque ese ya tiene rato Vamos a quemar Está bien quemado A ver, a ver Mira esto Mira esto Master chef Ah, viejito Erro, le salió bien Ya, ya se quedó pegado Ahora se pegó No mames Vamos a despegar viejo Que no punda el pánico Todo va a estar bien Todo va a estar bien Y hoy JD está armando Ahí está viejo Mira, mira No se ve tan mal No se ve tan jodido A ver papi, sacalo de ahí A ver si me sale Ah, se partió un poquito Bueno Se faltaron huevos Se faltaron huevos Sí, lo hice muy bien Yo tenía miedo Que me cayera en la cara Pero sí, sí lo hizo Me salió Un 7 Un 7 de 10 Pero la verdad sí Sí se nos quemó este Se nos quemó Y era el más bonito El más redondito Bueno, pero todo va a estar bien No tengas miedo Dale, dale Yo voy a ir sirviendo El huevito de los platos Para avanzar con esto Yo voy a ir sirviendo este De la producción La verdad huele bien Huele bien Y está esponjocito No lo quiero probar todavía A ver, vamos a oír el huevo A ver cómo A ver cómo huele Muy bien O sea Huele a pedo de pitufo A ver, ahí está, ahí está Ahí va viejito Ahí va quedando todo A ver, este ya quedó tan bien El huevo ya está Desayuno de campeones Para que no se nos queme Vamos a voltearlo ya A ver Este es mi hockey Quede muy mal con ese acto La verdad Quede muy mal Parece como que se cayó Un bote de pintura Vean Pero espera ¿Se puede salvar eso todavía? ¿Qué tal? Wow A ver, vamos a probarlo otro día Recuerden Si se cae al piso Ya lo chupó el diablo No más que hice el diablo Ya quedó bien Y luego Y adornarlo Ah, la miel La mielecita Esta no conseguí miel azul Pero Pintela hacemos azul No tengas miedo A ver, a ver Házame eso Vamos a ver Juan creando una miel azul A ver, aviéntatela Eso Bien Como pueden ver Ahí está la miel Chilo una cosita Ahí quedó La verdad Dudo Que esto se pinta azul Se ve verde Yo lo veo verde Eres tan tónico Papi Azulito Si se ve verde Yo si lo vi verde Y que rico Esto se podría decir Que es como semen de avatar Y la blueberry La blueberry viejón Me estaban olvidando La decoración Lo que Se va a ver con estilo Está tan más prieta que Eso es mi entrepierna Está bien prieta este pedo Con cuatro Cuatro se puede ver muy bien Así que el desayuno viejos Se ve muy rico Pero oye Quiero que nos falta algo El licuado Un licuadito También traje para hacer licuado De color azul Y no más como se ve por dentro A ver, pruébalo viejo ¿Risco? Tienes aquí un moco negro No, es tu cara Vamos para allá Vamos para allá ¿Ya probaste el huevo? No, bro No me gustan mucho No te motivas A ver, vamos a probar Me gustó, eh No me gusta mucho Que el huevo esté así como sudado La verdad es que Que es mi favorito Wow Está rico Ahora lo voy a combinar Con el huevo Yo confío en el desayuno Que estamos sudando Al chen Dato curioso Pan come Como si no hubiera comido En una semana Rápido Porque no hubiera comido En una semana Y ahora Ya me está quitando el desayuno Yo no como Yo aspiro Me encantó Me encantó Bueno familia Vamos a ir a la calle A buscar comida azul Así que Ustedes sigan bien Venga Estamos buscando Alimentos azules No de envoltura azul ¿Verdad? Azules Azules Como pitufo Una cachetada Una cachetada Se aplica En México Le llamamos a esto Cachetada ¿Qué? Sirve para eso ¿Ustedes como le llaman? ¿Tú como le llaman? Cachetada 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 Este está bien Porque es azul Está bien Lo podemos probar Wow Esta madre es como Gomitas ácidas Azules también La podemos probar Esta Esto viene siendo Epsprite Y también está esta madre Que es como una paleta Lollipop Hell candy Y es azul Es como para chupar Así Como mi tía Pobre tía Hombre Tienes quemadas Esa tía La tengo más despuesta Que nada Bro Aquí hay como Unos Blue Ratberry Eso Ok Pero son azules Ahí llevamos unas cositas Que le podemos probar Le damos bebidas Viejito Bebidas azules Creo que aquí hay un yogurt ¿Será azul? No Es morado Ok Aquí no hay ninguna bebida Azul Y esta bebida Nunca la había visto En mi vida Se llama ¿Cómo voy? Mountain Dew Mountain Dew Bebidita azul Bebidita azul Está logrando Estamos acordando Bastantes cosas Mira Mira viejo Aquí hay helado Viejo Mira viejo Mira Un yogurt Es que ya lo hemos probado El yogurt azul Pero lo vamos a probar en el video Ya tenemos nuestra bebida Color azul Amigos Aquí hay un pasillo de gomitas Podemos encontrar varias cosas Bro Aquí hay un pasillo de gomitas Ya voy Ya voy Estoy buscando una pastilla azul Ya sabía que iba Una tontera Porque vi ese pasillo Y dije Si entras con aquí Es una tontera Pero a ver Ya Ya me tomé una pastilla azul Ya ¿A cuánto tiempo has efecto? Pues mira Estoy parado con el tripié Tú piensas que son mis piernas Pero no son mis piernas Mis piernas Están volando en el aire Es así Mentos con relleno azul A ver Nos van a agarrar su Coca-Cola Vamos a buscar aquí Viejo Se te fue Está abierto Los confundí con los morados Tal tónico Yo creo que ya no hay nada No pues ya Llevamos muchas cosas azules Sí, demasiadas Amigos Nos acaban de decir Aquí la gente Que trabaja aquí Que hay una bebida Que se llama Slurpee Miren Color azulita No he tomado una bebida así Pero bueno Vamos a ver como funciona Hay que insertar este copote Me hace el vaso muy chiquito Vamos a probarlo A ver que tal Esto es rico Este me gusta mucho ¿Qué pasión bro? Mira este ¿No tienes condones azules? Juan Juan siendo Juan Condones azules Son perfectos para mí Porque la tengo muy chiquita No está mal No la voy a explicar 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 Tú no puedes decir lo mismo No parece que la tienes chiquita Juan paga ¿Cuál es el chiquita? ¿Por qué drama? ¿De YouTube? Sí, de YouTube Somos unos pequeños alpeñiques Comenzando en el mundo de YouTube Deseanos suerte Dale y también Para que ya No hablan en inglés No entiendo mucho Que le digas tu canal Mi canal es César Pantopas Mira Mira mi canal Paquita la del barrio ¿No conoces a Paquita la del barrio? La que dice La rata inmunda Animal rastrero Mi tío Mi tío Mi tío Mi tío Ok ¿Sabe muy bueno? No Y eso que no lo has probado Mira muéstrala Tú sigues a ella El TikTok ¿Eh? Es su ex Es su ex porque le fui infiel a él Se dice por ahí en el mundo oscuro Pero bueno Pero bueno Pero bueno Otra mejor ¿Qué? Oigan no mentira No fui infiel Solo quería que la chica se asombrara Sí, nomás para seguir el rollo Claro Ya va a empezar con su condón Regresó 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 a la forma natural Lo que no sabes es que este condón lo compré para poder echarle Gatorade adentro y tomármelo así Ahí está, mira Qué loco va a ser esto Qué loco va a ser Tú inténtalo, tú pruébalo Como un boli Como un boli Avatar El avatar está haciendo erupción El avatar está orinando No, ya, ya Pruébalo, pruébalo Imagen es fea, ¿verdad? Es fea, es fea O sea, esta imagen la pueden usar de sticker De sticker Para WhatsApp Bueno, ¿qué más? Vamos a probar, vato Prueba este Este que ya... Solamente lo absorbe Pero ya lo chupaste de acá Sí, ya lo probé, pero yo no sé qué has hecho con esta boca Estás probando un látex y un condón que no sabes ni quién puso sus manos en eso Al momento de elaborarlo Una máquina, un robot, bro Pero también puede ser una máquina No lo sé O sea, ¿estás de acuerdo que lo que me da confianza de un robot es que el robot no se rasca el c***? Y un ser humano sí se rasca el c*** Pero yo no me rasqué el c*** O sea, puede ser que te hayas rascado la perica Sí, sí, puede ser Las talegas Las talegas, sí Exacto, entonces agarras aquí y... Y ya lo contaminaste Pero un robot no... El que da el saborcito, mira Al robot no le da comezón entre medio del nie Ya, pruébalo Está rico Esto como... Esto es como que... Como... de mora azul o... Cato, compramos muchas cosas Sí, demasiado Prueba los takis, a ver Takis azules Yo la verdad, eso ya los he probado ¿Tú ya los probaste? Me imagino que sí, ¿no? Yo los hice ¿Tú los hiciste? Él los elaboró Creador de los takis azules El que le dio la idea de takis, más bien Tú lo sabes, takis Eso me encanta, la verdad Porque hay gente que le pican mucho esto Hay algo curioso Takis estos en México pican más Que los de aquí ¿O será porque es en México? Vaya, no encuentro fallas en su lógica Sí, yo creo que es por esa simple razón Pero yo pensé que aquí iban a picar más No sé por qué A ver... Vamos a probar estas gomitas Mmm, estos son muy buenos Vean Muy ricas Gomitas azules De orcas tiburones De tiburones De tiburones Ah, cabrón, esto se derritió Que lo pruebas este ¿Por qué no lo pruebas tú, wey? Porque ya probé esto yo primero Te toca esto, pruébalo Mi miedo Me hagan ganas de hacer el truco del condón Me hagan ganas de hacer el truco del condón Me hagan ganas de hacer el truco A ver, a ver A ver, a ver Nomás porque me está tentando Nomás porque me está tentando Nomás porque me está tentando No sé si hacerlo, César Es que te lo van a censurar, yo creo Mejor hacemos otro video de retos Y en ese video Y ahí ya lo hacen Me meto el condón por la nariz Y lo saco por la boca Ya lo he hecho Es que, la verdad No sé cómo lo hacen para hacer eso Yo no podría Los condones y yo tenemos Una larga historia Una larga historia Mmm, este la verdad No me convenció La pruébalo un poquito A ver Nada, no me ha gustado Esto es como qué Sabe como a goma de más carne Lo voy a probar esto Ah, la bebida esta extraña Que sabrá Vamos a averiguarlo Mmm, está rica Está rica Ah, está buena Está exótica Intente ahí Hallarle un saborcito Algo similar Al que he probado Pero no No sé como a medicina A ver, este es el spray Para cuando te apeste el hocico A ver la boca Cabrón, me echaste a cara Yo todavía así voy a hacer Está bueno, eh Está rico Un spray Está ácido Está ácido Pero si te hace el paro Cuando tengas un mal olorcito Te lo echas A ver este Este es una paletita Que vamos a aplicar la de chupar Y ahí Juan La de mi tía La de la tía Primero que nada Esto es como un vato Así como un señor Cabeza de paleta Un señor Un cabeza de paleta Y esta madre según yo Se presiona y le sale el Termina Este, este es el único dulce En el mundo que termina Vamos para una chupada La verdad se ve extraño Y no sé si me gustaría chuparle En esta dirección Voy a chuparse mejor del lado Del lado Ey, la verdad, la verdad ¿Está rica? Este líquido está rico A ver Así que es otra paleta Pues abrila Es una cachetada Obviamente las conocen Y si no están muy mal chicos Los que no sepan preparar una cachetada Ahí les va el tutorial Se separan estos dos plastiquitos Después se dobla Y el tres se separa de nuevo Y se vuelve a doblar ¿Quieres doblarla una vez más por acá? Lo puedes hacer Y listo mira Como arte de magia Esta es la creación de una paleta Mmm, ok ¿Rica? Rica Se me pegó un huevo y tampoco la voy a probar Ya Juan te devoró ¿Cómo está? Está rica Mmm, está rica Gomitas azules Eh, güey, no sé qué me va a dar en la panza después de este video Voy a cagar un cerotón así Y azul Chequen esta gomita azul Esa es rica Fresca Esa es muy rica Gomita azul A ver Empale, güey ¿Tan rápido le pegaste la chupada? Espérate, tranquilo, niño No le muerdas Está raro este dulce, eh No, güey, no Ya no supe Ya solamente nos queda ese Este Ah, y este que tengo aquí también Chicle azule, chequenlo Estamos en el empaque Le echan ganas aquí en Estados Unidos Para los Para las presentaciones, la verdad La rifa, la rifa No, no son chicles Son dulces Dame uno para probar Mmm, está rica, eh ¿Eso qué hay, güey? ¿Son los mentos? Son los mentos Y esta madre Es como ácido, ¿no? ¿Cómo se abre esta cochinada? ¿Con un pinji refresco? No, compadre, que muelas Pares en dientes ahí de mi abuela Pintados de azul Todos quebrados Ay, abuelita ¿Estos son chicles? A ver, dame un poquito Dame más, hombre Te pasaste de lanza No me supo nada, ya No suena a nada, eh No suena a nada ¿Ese era por tantos cosas que probaste? Qué problema, tu cara No me supo nada, no me supo nada Este es como el paso de la muerte, viejo El paso de la muerte, a ver Yo voy a abrir la Coca-Cola Y tú le vas a echar los mentos Así, rápido, rápido Los que entren, no Los que quepan Jálate, jálate Jálate, jálate Jálate, 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 jálate Todo para poder tomarme lo último de Coca-Cola Es lo más rico, lo último Familia, vamos a ir a buscar más comida azul Así que ustedes sigan viendo Familia, ya llegamos a Un Universal Studio Y el objetivo es agarrar esta dona azul que tenemos arriba Bueno, estamos sentados en esta silla de donas Juan ya la va agarrar Mira, toda de él, toda de él No, mentira, tenemos que entrar a buscar donas azules Acompáñanos, acompáñanos El mundo de las donas Vean bien estas donas ¿Tú de qué color tienen la dona? ¿Yo de qué color tengo la dona? Sí En este caso la tengo en color azul ¿Podemos elegir esa? Al parecer estoy viendo otra azul allá Sí, y esa es como del planeta Tierra Se ve cool Se ve cool Yo soy fanático de las donas La verdad me encanta este tipo de cagada Ah, el planeta Tierra El planeta Tierra Aquí tenemos otra Brujo Miren esta Esta no tiene forma de nada De dona De dona solamente Muérdele, muérdele, muérdele Hay que probarla al mismo tiempo Venga, una, dos Tiene un rellenito Esa se ve muy rica De 1 al 10, ¿cuánto le das a esa? Uff Nada, un 10 Yo le doy Eso es un 10 Más de un 10 Voy a ser sincero Esta no me encanto tanto ¿No? Prueba esta cabrón Sí, esta si no ganas Ve el relleno padre Mira esto, mejor que el relleno fuera azul No había visto bien el relleno eh Mira, pruébala y dime que tal No Esta, mi respeto Amigos, estamos en el restaurante de los Minions Y nos pedimos este arroz azul Miren nomás Vamos a probarlo Arroz azulito Azulito ¿Qué tal está ahí? Es bueno Eh, flipo Pensi que va a estar malo Estábamos viendo el menú Para ver si había otras cosas azules Pero no, ya era lo único que había Pensamos que sí se podía encontrar Más cositas azules Porque los Minions son azules con amarillo Pero solo encontramos este arroz De calificación Un 7 de 10 Yo le doy un 2 ¿Un 2 de 10? ¿En serio? Pero igual vamos a seguir buscando más cosas aquí En Universal Así que ustedes sigan viendo Que esto apenas va comenzando Estamos en un mundo De color de rosa Y azul Y azul Palomitas rosas con azul Le vamos a quitar los rosas Y no lo comemos Lo pura azul Paleta azul Vamos a ver que otras cosas podemos encontrar de color azul Al parecer Creo que va a ser difícil Solamente esto Amigos, miren esta manzana de los Minions No en la parte amarilla Eso no lo vamos a probar Solamente la parte de aquí arribita Que es la parte azul Vamos a ver que tal Yo voy a probar esta galletita Azul Es rica Me gustó Y miren esto Tiene como otras capitas Esa mordilla le faltó Le faltó, miren Ni le llegó a la manzana No le llegué Porque mira, está bien dura Pruébalo Papi, déjate A ver Le cago los dientes ya pegados La verdad que sí Oye, pues pásenme el martillo Mierda esta Como sonó Esto puede ser catalogado como una arma blanca Claro Si, total Vamos a probar esta Lo logró pero sin dientes Me gustó mucho este sandichito Esta no me gustó Exceso de dulce Eso sí está muy rico Aquí hay un macarron Aquí hay más otra cosa Macarrones Azul Amarillo Fuchi, fuchi, amarillo, fuchi Eso es lo que queremos ¿Rico? Galleta azul Palomitas azules y rosas Pruébalo ¿Qué hiciste? No, ya, ya Viendan, viendan A ver, vamos a probarla Ya que nunca lo hizo Y aquí tenemos esta paleta azul Vamos a beberla Pero vamos a probarla A ver Con estilo Miren nomás Rica A ver, no le chupe No pasa nada Mi hermano, hombre Sí, cabrón Pero no sabe que tengo ébola Amigos, estamos por entrar al tren de Harry Potter Para que nos lleve al otro lado del parque de Universal La verdad, esto está increíble Está súper increíble Que no me haga padre Ojalá y podamos agarrar un carbón azul Un carbón azul Un carbón azul Un patado Amigos, ya llegó nuestro tren Ya nos vamos a subir Vamos a ver qué tal es el recorrido Amigo Pierro 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 pariente Juan dice que no ha visto la película de Harry Potter Pero bueno, ya nos vamos a preparar para subirnos a nuestro tren Y nada, ustedes sigan viendo Gracias señor Por acá para donde pueda Gracias, bro Gracias Está fresca, está fresca Increíble Me encantó Qué cabrón Aquí está el parque de Universal Mira, está como un alcoño salió Una lechuza Carros? No lo creo ¿Estaremos en Londres? Pues bueno, no encontramos ya comida azul en el parque Y nos tuvimos que ya regresar Allí a la casa Y lo que vamos a hacer a continuación Comernos un caldito de pollo Pero no así como lo ven Miren lo que tiene Juan en su mano Caldo de pollo azul Azul Yo sé que jamás en su vida han visto un caldo de pollo azul Esta va a ser la primera vez que lo van a ver Vamos a revolverlo Miren esto Qué delicia Y ahí lo pinta Inmediatamente Hasta el pollo irá Vean mi pollo ¿Qué te pasó, Puyito? ¿Qué te pasó? Mira esto, eh Ve lo que tengo aquí Lo voy a partir para que veas Sí, ya está partido De hecho ya tiene colorante Quitó la sorpresa El truco aquí Bueno, vean esto Es un limón azul Para el limón de taquería, wey En serio no tiene nada de jugo, eh No, así ya le saqué, ya le saqué Miren, miren, miren Y tenemos aquí una bebidita ¿De qué es la bebida? Es de... De nada De nada Es agua natural con colorante Es agua de pitufo A ver, eso A cenar se ha dicho Esta cena color azul Vamos a darle Venga La pierna de una bata De una bata Pobrecita Pobrecita ¿Qué te pasó? Yo no puedo copiar en serio Ay, Dios No se aguanta, gente La verdad Ya lo conoce Vamos a darle una mordillita aquí Me están dando ganas de cagar ¿Qué procede? Jálate A ver si no queda azul Voy para el baño, ¿ok? Acompáñalo si quieres Bro, no hay privacidad No hay privacidad Tú nos invitases aquí al baño No, así no se puede Mira lo que hice Mira lo que hice, bro Mira lo que hice, bro Azul 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 que te mire No me voy a limpiar No me voy a limpiar Así solo Mira lo mío Ahí está un pedazo de pollo Mira Ahí está un pedazo de pollo Soy rápido Soy rápido Soy rápido Y pues bueno familia Este video ha finalizado Espero que les haya gustado Y nos vemos en un próximo video Porque Se viene con más Adiós Subtítulos ¡Suscríbete!